Buenas noches amigos, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Qué haces surdito? ¿Cómo andas? ¿Qué vamos a hacer ahora? Mirá, vamos a hacer un aparejo de pesca de vuelo para escollera que los muchachos, viste, por el video del otro día. Se quedaron todos enloquecidos. Y qué suerte que tuvimos para ese video, hay que tener suerte. Ya veníamos. Veníamos, la veníamos afilando. Sí, sí, no, aparte yo ya la había visto y bueno. Ya la había visto, ya venía afilando. Pero me pidieron la pesca de vuelo de verdad. Sí. La de escollera. La que se hacía antes. La pesca de la vieja escuela. La vieja escuela. Entonces vamos a hacer un aparejo para mostrarlo para los amigos. Hola. Hola. ¿Cómo andas? Bueno, entonces aparejo para pesca de vuelo en escollera. En escollera. Y tenemos todos los implementos que tenemos que tener, que conseguimos. Otra cosa, tengo una sorpresa para el sorteo. Eso está bueno. No, y otra cosa que nos estamos olvidando. Vamos a saludar. No vamos a nombrar a nadie, ningún país, ninguna. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A todos. A todos los seguidores. Sí, sí. A todos los seguidores. A ver, hacer un vivo desde la playa no es fácil. Por el lugar, por el día, por el viento, por esto, por aquello. Sí, pero salió barbo, la verdad. Salió lindo. Estuvimos justo, en el momento justo y en el lugar indicado. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Así que gracias a todos y siempre, siempre va a haber transmisiones en vivo. No solo, les voy a dar una noticia, no solo en nuestra página. Y eso se lo vamos a comentar. Lo van a ver. Sigan las publicaciones que ahí se lo vamos a comentar. Va a haber publicaciones de otra página, en vivo nuestra, para que ustedes sigan a otro lugar. ¿Vamos a lo nuestro? Dale. Vamos. ¿Qué es esto absurdo? Estos son los famosos plomos de Beto Sánchez. ¿Qué plomo? Una leyenda. Una leyenda en la pesca deportiva. Bien. Le mandamos un saludo, que hoy fui a la fábrica a buscar estos plomos, porque no tenía yo, porque yo esta pesca no la estaba haciendo más. Así que... Es que es una pesca agotadora. No, pero es muy divertida. Es la más linda, la más divertida de todas. Es muy linda pesca. Yo hace años que no la hago, pero bueno. ¿La vamos a volver a hacer? Es como andar en bicicleta. No te olvidás nunca. No te olvidás nunca. No, no te olvidás nunca, absurdo. Aparte de la adrenalina que te genera. Sí, no, no, no. Y te digo, si tenés suerte de agarrar palometones de esos grandes que había antes, bueno, a veces puede llegar a haber, ¿no? Sí, sí. Siguen estando. Siguen estando. Pero bueno, hay que probar. O sea, lo que estamos haciendo hoy es un video de una pesca prácticamente de una modalidad perdida. Prácticamente no, porque fíjate que en los torneos todavía se practican. En algunos torneos de, por ejemplo, la diobra americana, y todo ese tipo. Pero muy poca gente ya lo está haciendo. Y bueno. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer el video. Dale. Bueno, Lalo, mirá. Tenemos acá nylon 50. Nylon 50. Que vendría a ser la madre. La madre. Transparente. Bien. En Merillones tenemos un par de enhebrados, vamos a hacer un aparezco de dos brazoladas. Bien cortitas. Cortitas. ¿Por qué cortitas? Porque las brazoladas son largas. Entonces acá le hacemos un corredizo. Siempre lo ideal es en el año transparente. Más para esta pesquita, perdón. Más para esta pesca. Que la anchoa y la palometa tienen una visión... Viste esa anchoa que sacaron en destino, arena, casi un kilo y medio. Buah. Esa es la que buscábamos el otro día nosotros. Sí, no la tuvimos. No la tuvimos. Pero bueno, sacamos cantidad. Vos agarraste una linda, agarraste una de 800 gramos. Sí, bueno, pero... Le damos 1,30. ¿Entre esmerillón y esmerillón? Y esmerillón. 1,30. Es muy simple esto, no se crean que es... Y después tenemos que... Es uno de los aparejos más simples que hay, pero hay que hacerlo y hay que tenerlo. Hay que hacerlo, más si te gusta esta pesca. No te olvides que con esta pesca, no es solamente anchoa y palometas, Puedes agarrar, puedes agarrar pejarra y escardón. Sí, y al vuelo. Y al vuelo, el corno. El corno también. El corno es muy voraz. También puedes agarrar la sardina española. Pes palo. Todos los cazadores. Tal cual. Acá le ponemos el otro esmerillón. Digo casi todos los cazadores porque hay cazadores de fondo, ¿no? Claro. Que no se malinterprete. Pescadillola. Pescadillola, pescadilla grande. O sea, no... Todo depende de la velocidad con la que trabajamos. Claro, y por eso las distintas pesas de plomo y formatos. Exacto. Este formato que nos dio Beto ahora, nos va a fundir, nos va a preparar de los anteriores a estos, que son los viejos, los otro tipo de plomos. ¿Los triangulares? Los triangulares. Bien. Así que, Beto, muchas gracias por... Muchísimas gracias. Lo fui a joder hoy, pero bueno, estuvimos un rato charlando y recordando viejas épocas. Bueno, acá terminamos, pegadito al esmerillón, le hacemos el nudo de la aguja. Y ya estaría el aparejo. 1.30 de entreanzuelos. Entre el anzuelo y el anzuelo, 1.30 le di. Y al final, 10 centímetros. 10 centímetros, ponele. O si no, lo podés bajar hasta acá abajo. No hay problema. O sea que esto quedaría... Ahí iría el plomo. Iría el plomo acá. Cuando más plomo le ponga, por supuesto, tienen que jugar con los plomos. Bien. Tienen plomos más livianos, más pesados. Cuando más pesado ponen, más va a profundizar. Y cuando más rápido recojan, que la pesca la vamos a mostrar en la semana que viene, va a profundizar más o menos. Yo acá yo preparé unas brazoladas de... Ahí está. Mustang. No sé si se ven. Es la quita que es una, ¿no? Una quita. Y si no tenemos el 221C, que son anzuelos que andan muy bien. Tienen que fijarse el tamaño del pescado que está saliendo en el momento para usar el anzuelo. Bien. ¿No? Por eso es recomendable llevar algunas brazoladas diferentes. Lo ideal, mira, antes usábamos porta brazoladas, usábamos unos caños. Los famosos. Ahora ponemos en un teropold 20 anzuelos, cortás una tablita acá y los ponés todos juntos y los tenés en el bolsillo del chaleco. Y cuando tenés un corte lo cambias en el acto. Bueno, entonces... ¿Cómo se ha simplificado todo, no? Sí, es dar su idea, nada más. Nada más. Ser un poquito práctico. Evoluciona la mente del pescado. Le vas buscando la vuelta a todo. ¿La brazolada de qué nylon, surdo? 40. ¿Nylon 40? Blanco. Blanco. ¿Largo de la brazolada? Un metro diez tiene esta. Un metro diez. Puedes jugar ahí. ¿Ves? También podés poner, hacer un aparejo con tres brazoladas, cuando las brazoladas son más cortas, ponele, le das un metro. ¿Ves? Que tenés una pequeña diferencia. Y podés poner tres brazoladas. Que a veces, cuando está el pejarrey... La más corta funciona. La ponés con brazolada de 90, ponele. Y te venís con un plomo liviano, casi arriba del agua, y podés agarrar el escardón. Y generalmente, cuando vos pescás abuelo, el pejarrey que agarrás, vas a agarrar los más grandes. Sí, sí, porque los... Los más cazadores, los escardones... Son los grandes, no los chiquitos. Los chiquitos son brazos cuando están todos juntos. Claro, ¿viste? Pero bueno. Este, el pejarrey y escardón, cuando vos agarrás ese tipo de escardón, es muy grande. Y bueno, es simple el aparejo, ya está terminado. Es muy sencillo. Algo muy simple. ¿Ves? Y trabajás ahí. Acá en carnazo. Filé de pejarrey rebajado, que después lo vamos a mostrar. Lo vamos a mostrar. Bien rebajado, y una colita acá, de pejarrey, que simule como si fuera un alevino. Como si fuera un cornalito. Tal cual, un alevino de pejarrey. Es una pesca muy, muy, de acá, de la zona. En Necochea también la practican. Sí, sí. En Necochea en este momento la practican mucho más que nosotros. Sí. Mucho más que nosotros. No recuerdo si Nahuel y Francis cuando vieron allá por el caño haciendo el año pasado un pescón de palometones al vuelo. No, es una pescarón. No sé si te acordás de eso. Sí, sí, sí. Unas palometas enormes. Hermosas. Así que bueno, esta es la idea del aparejo. ¿Y qué aparejo? Y siempre en las relaciones con los plomos. Bien. Explícale más o menos a la gente porque la forma del plomo. Mirá, acá tenemos todos plomos. Todos tienen quillas. Todos con quillas. Y este, por ejemplo, más liviano, te va a ir más a superficie estos plomos más livianos. Después tienes para media agua y después para más profundidad. Perfecto. Si vos querés trabajar con más profundidad, lo que te aconsejo es que tengas almejas. Más pesadas que van arrastrando por el fondo. Que ahí sería el pique más de pespalo, pescadillola, pescadilla. Ya sin quilla. Porque el plomo con quilla lo que tira siempre es a elevar. A elevar, ¿viste? Bien. Y bueno, y después jueguen con los plomos. A medida que vayan probando, van cambiando plomos. Con plomos. Y pírense siempre el tamaño del pescado que está en ese momento. Sí, sí. Se puede jugar con el plomo, con la caña, se puede jugar con todo. Con todo. Con el tamaño, con la velocidad. Y más con los equipos que hay en este momento. No, nada que ver con lo que hacíamos antes de nosotros. Yo pescaba con un 123, el pescador. Yo con el 140. Bueno, imaginate que ahora es una risa todo. Ahora, después, en el video cuando vayamos a pescar, vamos a ver. Vamos a hacer tres modalidades. Vamos a hacer la pesca de flote en escollera, pesca de fondo en escollera de pejarrey, o lo que haya, y pesca de vuelo. Y pesca de vuelo. ¿Ve? Listo. ¿Quedamos así? Quedamos así. ¿Este aparejo se lo va a llevar a alguien? No. Tengo otra cosa. Bueno, lo dejamos para el video del sorteo. ¿Vamos a hacer el sorteo? Lo dejamos para el video del sorteo. Dale. Surdito, como siempre, muchas gracias. Me amanece a todos. Y nos vemos. Descanto. Hasta luego, gente.